Te decía que cerraron, bueno, cerró el plazo, venció el plazo el viernes anterior, 23.59, para presentar candidaturas y, por lo que me dicen quienes estuvieron cerca, fue frenético, sobre todo en la alianza del PJ, de Juntos Avancemos con esta negociación para, bueno, lo que finalmente terminó siendo la decisión de Marcelo Lewandowski, con el aval del gobernador Omar Perotti, junto a Silvina Frana, presentando quizá la candidatura más, la precandidatura más fuerte de justicia. Por ahí venían los rumores más fuertes durante toda esa jornada que tuvimos que quedarnos cubriendo hasta medianoche, por supuesto. Bueno, yo a Frana la recuerdo como diputada, pero antes de eso como una persona que integraba el gabinete o el equipo de Jorge Obey, ¿no? Estuvo con Obey, sí, fue diputada nacional y ahora es la ministra de obras aquí en la provincia de Santa Fe. Bueno, por paridad de género debía ser una mujer y, finalmente, bueno, Silvina Frana la elegida. Hay un poco de bielcismo también alrededor de esta fórmula, ¿no? Porque Marcelo Lewandowski da sus primeros pasos políticos por este espacio. Es lo que me dicen, sí, sí, sí. Bueno, es la fórmula... ¿Hay otra fórmula en el peronismo, no? Sí, 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 hay varias fórmulas. Bueno, una la encabeza a Leandro Busato, diputado provincial, siempre muy cercano al Chivo Rossi. Marcos Clery, de la Cámpora, es otro de los que presentó su precandidatura y va a estar compitiendo. Y me falta uno, Eduardo Tonioli, del Movimiento Vista y actual diputado nacional, que vos seguro lo andás viendo por el Congreso. Sí, 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 igual que a Clery, sí, sí, seguro, seguro. Sí, igual que a Clery, exactamente. Sí, así que son cuatro, cuatro listas a sacarlos dentro del peronismo. Acá se llama Juntos Avancemos. Yo decía, bueno, Juntos Avancemos, a mí me suena al espacio de enfrente, ¿no? Pero bueno, decidieron ponerle ese nombre. Vos sabés que en San Juan o en Tucumán, no recuerdo ahora, también, el Frente de Todos había armado un grupo con ese nombre similar y la justicia electoral le pidió que sacara la palabra Juntos, ¿no? Mirá vos, mirá vos, no tenía ese dato. Claro, porque se presta un poco a la confusión, qué sé yo. Es como si lo de Juntos por el Cambio dijeran todos no sé qué. Claro, pasa que ya en el 2019 Omar Perotti se presentó bajo el nombre Juntos. Ah, correcto. Y cambiamos, cambiara su nombre a Juntos por el Cambio. Claro, claro. Tiene derecho de autor, entonces, claro. Claro, claro, ya lo tenía de antes. Bueno, y de las listas a diputados provinciales, la más importante, ¿cuál es? Bueno, la más importante es obviamente la que va a respaldar a Marcelo Lewandowski, que encabeza nada menos que el gobernador Omar Perotti. Omar Perotti, además, que prácticamente incluyó a todos los principales miembros de su gabinete en esta nómina. Me dicen que también estaba el senador provincial, que es de Lewandowski, ahí en la lista. Claro, ese fue una de las prendas de cambio, si podemos decir. Miguel Rabia, el actual senador ahí por el departamento Rosario, es quien va a estar en el tercer lugar en la lista de Omar Perotti, un lugar que prácticamente te asegura que vas a ser diputado provincial en los próximos cuatro años, ¿no? Un lugar expectante en la lista más fuerte. La otra lista que compite con él sería la que encabeza la vicegobernadora. La vicegobernadora Alejandra Rodenas, sí, por el sector de Marcos Cleria. Ahí hay un acuerdo de la Cámpora con Alejandra Rodenas, esa es una de las listas. Después hay otra, la que respalda a Eduardo Toñoli, la va a encabezar Lucila de Ponti, que también fue diputada nacional. Hay una lista del Frente Renovador, que va a estar encabezando Oscar Cachi Martínez. Son muchas las listas, ¿eh? De diputados provinciales en el peronismo son bastantes. Carlos, ahora no tengo el número exacto, pero eran más de 5 o 6, ¿eh? A ver, yo sé que las realidades varían permanentemente en la política argentina, no hay nada estanco. Pero una señora que en su momento hizo ruido porque casi le gana la provincia al peronismo, me refiero a Amalia Granata, fue de candidata nuevamente ahora, ¿no? Sí, 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 por este espacio que es Somos Vida, Somos Pro Vida, no recuerdo bien el nombre exacto, pero sí, Amalia Granata va por la renovación de su banca, en algún momento se especuló con la idea de que iba a ser la candidata de Milley, por ahora se muestra sola, ¿eh? Y dejó este partido celeste, como dicen algunos, pero no, para nada, bajo el nombre de Libertario, ni Libertad Avanza. Ahora, un dato que cuando me lo dijeron en el Senado de la Nación, digo, esto es insólito, no tiene sentido, pero bueno, se confirmó en otro terreno, ya en Juntos por el Cambio, el primer candidato a diputado provincial, el actual senador Escarpín, ¿o no? Diputado Escarpín en apoyo a la chica de Intratable, se me fue, Carolina Lozada. Porque esa es una de las fórmulas para precandidatas y precandidatos a gobernador, Carlos, pero está enfrentado con, o tiene una interna fuerte, con Maximiliano Puzaro, el ex ministro de seguridad. Sí, sí, sí. Pero me llamó la atención, Escarpín estaba de entrada de acuerdo con Carolina Lozada, pero me llamó la atención que desde el Senado Nacional, a donde además a partir de diciembre le van a quedar cuatro años, digo, esto porque es el mismo tiempo que tendría como diputado provincial si ganara, ir de candidato a diputado provincial, ¿no? No me queda muy claro, ¿no? ¿Asumirá después que termine la elección o dejará a la gente que viene atrás? Eh, si te quedaste con el Senado o con la legislatura provincial, yo creo que cualquier político de raza se termina quedando con el Senado Nacional, pero bueno, habrá que ver qué hace en caso de terminar entrando acá en las 50 bancas que se renuevan en la provincia de Santa Fe, pero yo creo que va a ir el suplente que le sigue en la lista, que es una candidatura como se dice, como se hizo en algún momento la testimonial de Kirchner. Claro, claro. Bueno, pero Andrés, como vos sabés que por las redes esta columna que estamos haciendo con vos nos escuchan mucho más allá de Santa Fe, ¿no? En otras ciudades, en el Congreso de la Nación, por supuesto, digo, es bueno aclarar que la lista de diputados que gana mete directamente 28 diputados, más allá de la cantidad de votos que tenga, ¿no? Claro, eso en las generales, Carlos, porque ahora estamos en... ¿Y en las PASO, cómo hacemos? ¿Cómo es eso? Por sistema DONT, se reparten, claro, las listas definitivas. Y ahí sí, en las generales, el que gana mete 28, y hasta que no se modifique la Constitución Provincial va a ser de esa manera. Eso es lo que quiere Omar Perotti, ¿no? Meter 28 diputados peronistas, si llega a perder la gobernación Marcelo Lewandowski, ser una oposición fuerte ahí, con él a la cabeza, con Omar Perotti directamente desde la presidencia, uno supone, de la Cámara de Diputados, en caso de ganar, siempre estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, vi un flyer en las redes sociales que dice... Habla de tres candidaturas, están las tres fotos, ¿no? Dice Lewandowski, gobernador, en el medio está la señora Zagnum, dice senadora, y al lado, este, Omar Perotti, primer diputado provincial. Digo, claro, ahí la gente dice, ah, va de candidata, no. Si entra Lewandowski, porque gana la elección de gobernador, ingresa en su lugar la señora Zagnum, ¿no? Tenés razón, tenés razón, vos sabés que... Mientras me lo contaba, yo estaba pensando, ¿será que se presenta para las nacionales más tarde? Pero no, claro, Lewandowski es senador nacional y su suplente es Marilyn Zagnum, o sea que... En caso de Lewandowski ser gobernador, volvería ella al Congreso. Claro, y aclaramos, en diputados no podría ser este enroque, ¿eh? Porque en diputados, donde a partir de la ley de género se decidió otra cosa, un hombre lo reemplaza a otro hombre y una mujer lo reemplaza a otra mujer. En senadores no es lo mismo, y los senadores acordaron que lo sigue el que sigue en la lista, sea hombre o mujer no importa. Por eso, la Zagnum puede asumir en lugar de Lewandowski si él ganara la gobernación, ¿no? Está rarito eso, de que haya una regla para Senado y otra para disputar... ¿Viste? Sí, sí. El ámbito de la democracia argentina, pero son dos ámbitos diferentes, parece. Pero bueno... Las dos bibliotecas, siempre hablamos de lo mismo. Claro, y bueno, hay un dato, por ejemplo, hablando de estos enroques. El actual gobernador de la provincia de Tucumán, que no se puede presentar de nuevo por el fallo de la Corte Suprema, me refiero a Juan Manzur, muchos decían, bueno, ¿se queda sin ningún cargo? No. Zedling, actual senador nacional, ya fue ministro de Salud en su provincia en un momento y ahora va de candidato a diputado provincial y como va en un lugar que seguramente ingresa, va a renunciar al Senado y quien lo sigue en la lista como primer suplente es el señor Juan Manzur. Ah, por eso habrá dicho, yo sigo siendo el jefe del peronismo, ¿no? Porque ya sabía que eso podía pasar. Y en la práctica, aún hoy, a pesar de que no tuviera cargos, por lo menos por ahora, Manzur es el hombre más influyente del peronismo de Tucumán, ¿no? Claro, claro. Y volvería también al Senado. Volvería al Senado, por cuatro años. Bueno, ¿cuánta gente que termina agarrando un cargo, volviendo, dejando, porque venimos charlando, ¿no? Fíjate que apareció, la verdad, un invento de la política argentina con la excusa de criticar a la casta se transformó en un personaje importante que supuestamente tiene muchos votos. Y el hombre que critica a la casta en Tucumán lleva de candidato a un señor que se llama Busi y que estaba en la actividad política aún antes de la democracia con el papá y en La Rioja llevó un candidato, Martín Menem. ¿Te suena el apellido? ¿De qué casta me habla? Así que bueno. De la casta, sí, sí. Bueno, acá la Libertad Avanza no presentó candidatos. Viste que después de las primeras elecciones provinciales el partido de Miley sacó un comunicado y dijo que las provincias no iban a participar, que se iban a enfocar directamente en lo nacional. Así que acá en Santa Fe, ya que las listas se presentaban el viernes pasado, los libertarios, por lo menos con ese nombre, no hay ninguno. Bueno, a mí me dicen en Buenos Aires que Miley habría tomado esa actitud en Santa Fe, más allá de lo que haya decidido a nivel nacional, como consecuencia de charlas o negociaciones con gente del equipo de Carolina Lozada, que le pidió especialmente que no pusiera un candidato a gobernador. Ah, mirá, buen dato, buen dato. Lozada está pisando fuerte, eh. Ojo con Lozada. Bueno, es... Vida en Nordelta, pero va de Santa Fe. No olvidemos que en este momento es la vicepresidenta del Senado Nacional, ¿no? Sí, nada más y nada menos. Nada menos, además, sí. Sí, y si llega a ganar, ¿quién asume ahí? Ya te maté con el dato. No, hay una señora radical de la ciudad de Santa Fe que ya fue funcionaria cuando gobernaba la provincia esta alianza con los radicales y socialistas, ¿no? De apellido Ingaramo. Creo que entraría ella como reemplazante. Claro, claro. Fue funcionaria en la ciudad de Santa Fe, en el municipio de Santa Fe. Yo no sé si... El apellido, por lo menos, de origen radical. Yo no sé si ella era radical o socialista. Claro. O sea, Lozada, Escarpín, Lewandowski, todos tienen cargos ahí en el Senado y van a participar, y están participando ya por las elecciones en Santa Fe. Claro. Por ejemplo, entraría el otro suplente también si Escarpín fuera finalmente a aceptar a ser legislador provincial, ¿no? Claro, claro. Supongamos, si Lozada gana y Escarpín sale diputado provincial, los dos podrían moverse a Santa Fe y dejar... Bueno, la gobernadora seguro, ¿no? Bueno, a mí me dicen que si ganara Lozada a la gobernación, Escarpín probablemente estuviera en un cargo ministerial en la provincia. Y pasa que Lozada se lanza a la política de la mano de él, de Dionisio Escarpín, hablo que él logró alcance nacional y provincial también en relación al caso Vicentín, cuando... Claro, claro, el intendente de la ciudad donde está instalada esa empresa, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero no nos olvidemos de un radical también, en ese caso, que supongo yo que tendría influencia importante en el gobierno de Lozada, si fuera así, que se llama Galdeano, ¿no? Dirigente radical. Ah, sí, es el gran armador detrás de la virtud de Lozada, sí. Bueno. Presidente del radicalismo en su momento, ahora es Felipe Miqui, que está bien, pero Galdeano es el hombre muy fuerte del radicalismo Santa Fe. Andrés, se nos terminó el tiempo, te agradezco muchísimo este informe desde la ciudad de Santa Fe, que es el lugar, digamos, donde por lo menos por estas horas atiende Dios, ¿no? Para el mundo electoral. La cocina está acá. Claro. La cocina, el comedor, todo, todo.